Bien, contento porque, recién le decía a tu colega que vengo a un equipo, a un grupo que ya está consolidado, ha ganado cosas importantes, hay cosas importantes por jugar de acá a fin de año, así que contento de estar acá, me ha recibido muy bien, este grupo, una mezcla de gente de experiencia con chicos, pero creo que, bueno, la cosa se ve bien, hay que repuntar en el torneo, eso ya todos lo sabemos, pero tengo confianza que las cosas van a salir bien. ¿Con qué expectativa llega Ezequiel? Porque, como vos bien decías, saben que tienen que sumar en el torneo, pero también tienen una Copa Internacional por delante, ¿qué es lo que piensa el jugador cuando llega Huracán? Porque tiene esta dualidad de tener que pelear la tabla promedio y al mismo tiempo una competición internacional como es la Copa Sudamericana. No, la mentalidad del jugador siempre es ganadora, lo que pasa es que vos después te tenés que adaptar a la situación de cada club, este es un club que lo que decís vos, por ahí, hay cosas importantes por jugar, como la Copa Sudamericana, pero en el torneo, lamentablemente, yo creo que se está más abajo de lo que se esperaba, pero hay jugadores para levantar, sabiendo que hay equipos que están peor que Huracán y que juegan peor, así que bueno, cuando vos tenés buenos jugadores y un grupo que está consolidado, siempre depende de uno. ¿Cuánto cambió aquel Miralles que se fue, que vivimos en Ferro, en Racing, en Defensa y Justicia, a este que vuelve al fútbol argentino? Sí, ayer me hacías vos de un penal que te acordabas con Ferro, yo ni me acordaba, pero no, no, obviamente en ese momento tengo, no sé, nueve, diez años más, creo que tengo más experiencia, he estado en un club importante, me ha ido bien, en alguno no tanto, como es la vida nuestra el jugador, a veces te va bien, a veces más o menos, pero hoy lo importante es que tengo ganas de estar acá, por eso acepté venir acá y bueno, esperamos que me pueda adaptar rápido, que mis compañías me conozcan y que bueno, que pueda darle una mano en lo que más pueda. ¿Cómo es jugar con Neymar? Y está bueno, pero yo por ahí en Santos lo disfruté, a veces cuando, no sé, me tocaba ir al banco, lo disfrutaba más que cuando lo tenía compañero porque se veía otra cosa, así que la verdad que fue una linda experiencia, en Brasil, en Gremio también, así que bueno, son cosas que he compartido con jugadores muy importantes en Brasil, así que todas esas cosas creo que la verdad que te hacen crecer mucho. ¿Cuánto puede pesar toda esa experiencia internacional que tenés para hablar en este momento de tu carrera que hubo acá? No, es importante porque uno ya está como acostumbrado, adaptado a distintas situaciones, a mí me ha tocado pelear el descenso, salvarme con defensa la última pelota contra Morón, me ha tocado salir campeón, la verdad que he pasado por muchas etapas del fútbol, así que bueno, vamos a ver con qué nos encontramos acá en Huracán, lo primero es tratar de adaptarme rápido al grupo, de conseguir ritmo de partido y después bueno, quedar a disposición del técnico para cuando me precise.